Quiero comenzar mi intervención diciendo que gobierno quiero yo para España Yo quiero un gobierno como el que preside y una banda se va a ver en el mismo momento Soy el puto amo, yo así moriré Me llama ladrón y yo digo que ¿Ves esta corbata? Pues bésame el pie Lo siento pero tu abuela me votará otra vez Soy el puto amo, yo así moriré Me llaman fascista y yo digo ¿Y qué? ¿Ves esta corbata? Pues bésame el pie Lo siento pero tu abuelo me votará otra vez Fumando puros habanos pero no soy un rojo Suepilla antes a un mentiroso que a un cojo Pero en mi ciudad no hay rampas para sillas de ruedas Pero si hay mil casas modernas, vacías y nuevas Soy el puto jefe, el big boss Y no sé inglés ni lo necesito El idioma del dinero es más bonito ¿Quién es ese gordo negro? Yo sí que soy rico Fuiste invitado a mi boda, no tenías ni idea Luna de miel a tu costa 11.000 euros para ver llenas en Kenia Mientras te partía la espalda Yo me partía la caja como ellas Borracho bebiendo cajas de vino De 500 euros la botella Grande reserva Viendo mi cara en una tele de plasma Saliendo del juzgado Costudiado por la pasma En un traje que vale más que tu casa Rapeando en bases con derechos de autor Y sin pagar nada ¿Te extraña? Soy el puto amo Y así moriré Me llaman corrupto Y yo digo ¿Y qué? ¿Ves esta corbata? Pues bésame el pie Lo siento pero tu abuela me votará otra vez Trajes negros, gafas negras, tarjetas negras, pasta negra Trajes negros, gafas negras, tarjetas negras, pasta negra Ipe blanco a un negro de África Le ponen una valla metálica Y a mí en la entrada de tu embajada Me ponen una alfombra roja Que joda a Longoya Mis actuaciones de Oscar Soy un rockstar Con una estatua a mi honor, 300.000 euros Seguradas en un aeropuerto desierto, creando empleo Díselo mi amigo el tuerto, tiro tu barrio al suelo Mientras hago un concurso de beber sin tonis con la alcaldesa y pierdo Esto sí es vida, borracho como una cuba Mientras me la chupan en la limusina Si la policía me raya, brum, pues me fugo Tiro su moto, una multa, uy que apuro Yo y yo y mi crew bajamos grados de discapacitados Del 4 en 2, milagro, da gracias que aún te pagamos Pero estrés, ébola, eso que es, debe ser difícil contagiarse Desde mi puto jet, gangsta Soy el puto amo, y así moriré Me llaman franquista, y yo digo, ¿y qué? ¿Ves esta corbata? Pues bésame el pie Lo siento, pero tu abuela me votará otra vez Soy el puto amo, y así moriré Me llaman franquista, y yo digo, ¿y qué? ¿Ves esta corbata? Pues bésame el pie Lo siento, pero tu abuela me votará otra vez Tratos negros, gafas negras, tarjetas negras, pasta negra 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 ¡Yay! Tratos negras, tarjetas 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 negras negras, tarjet